Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí para traeros un pequeño haul de mis últimas compritas en MAC durante este mes de agosto Siempre, creo que esto no es la primera vez que lo digo pero la verdad es que siempre agosto es ese mes en el que piensas que las empresas están algo paradas es un mes de vacaciones, digamos, por excelencia no sé, como que no va a haber mucha novedad, mucha cosa y todo lo contrario son muchas las marcas que han lanzado novedades este mes y entre ellas MAC que además de novedades en su lineal fijo ha incluido también algunas cosas de edición limitada y bueno, pues he comprado algunas cositas así, ¿vale? así que nada, si os apetece verlas y conocer un poquito todo esto que os comento quedaros porque empiezan ya y bueno, en primer lugar os voy a enseñar una de estas bueno, las cositas que me he comprado, claro está de una de estas ediciones limitadas que os digo que ha sacado MAC este mes y bueno, es la colección de sombras electric cool las sombras electric cool no es la primera vez que salen en MAC, de hecho se lanzaron como una novedad de edición limitada en la colección Annovel Romance que si no me equivoco fue de otoño del año pasado creo recordar ahora mismo y bueno, son unas sombras con una textura bastante novedosa que mezclan, son como textura crema que se convierte en polvo y la verdad es que son muy bonitas se trabajan muy fácilmente y tienen unos colores muy muy chulos sobre todo, casi todas, pues yo diría que todas son rollo brillantes y bueno, tienen ahí una textura muy interesante ya en su día os enseñé las que me compré que también me las he traído para enseñaroslas de nuevo pero bueno, os voy a enseñar las dos nuevas que me he comprado y bueno, son estas, vienen en este formato es un formato cajita de rosca ya en su día creo que os lo comenté y todas esas cosas pero bueno, por si alguien no lo sabe y esta es la sombrita, ¿vale? bueno, esta que os estoy enseñando es concretamente la Electroplate que es una de las nuevas y digo es una de las nuevas porque bueno, la colección tiene 16 tonos pero han relanzado en esta en esta nueva colección de Electric Cool los tonos o muchos de los tonos que ya salieron en la colección A Novel Romance así que bueno, podemos encontrar nuevos tonos y también algunos de los otros bueno, pues esta es la Electroplate como os decía, como veis es un tono plateado es un tono plateado suave con muchísimos destellos que en función de la luz pueden tener así algo de multicolor son suaves, son en tono plata algo rosadito también así bueno, algo doradito depende un poco de la luz pero es muy bonita, muy bonita de hecho es la que llevo yo hoy prácticamente en todo el párpado móvil y me gusta un montón os hago swatch la textura de la sombra es increíblemente suave ahí la tenéis en el dedo y os la enseño aquí en la piel al aplicarla es polvo no tiene textura crema pero sí que se coge como una crema y bueno, es súper bonita me gusta un montón un montón, un montón y bueno, la otra que me he cogido creo que fue la primera que me hizo ojitos nada más ver las sombras que iban a componer la colección y es la Emerald Power o Power Power Emerald Power y bueno, es este verde esmeralda como su nombre indica que es una preciosidad una preciosidad y tiene destellos en dorado es muy parecida que luego luego lo vi a la sombra esmeralda de la paleta full color de Star Liza es prácticamente igual yo me compré esta antes de recibir las paletas de Star Liza y cuando me llegó la sombra fue como en plan ¡uh! se parecen un montón la otra es como más más llamativa pero tiene el mismo no sé la misma definición son un tono esmeralda con chispitas doradas y bueno voy a ponerme un poquito más que creo que he cogido un poco y ahí va esta sombra luce más puesta hoy me he puesto un poquito al final ahí para dar un tono un tono así un colorcito y bueno que son súper bonitas me encantan me encantan estas sombras y bueno os enseño rápidamente las dos que ya tenía y que de nuevo se pueden encontrar que yo ya las tenía de la anterior vez y una es la Jill Jet Trill o algo así esta no estoy segura de si está hay una muy similar que se llama Super Watt pero esta es la Jill Jet Trill pero es muy parecida ahora mismo no me he asegurado perdonadme si no está lo siento eh que esta es un doradito y es preciosa esta sombra me encanta me parece ideal para poner sola en el párpado de manera muy difuminada porque es que es como un brillo ¿veis? es preciosa 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 y la otra que sí que está seguro esta sí que lo sé que está seguro es la Coil que yo creo que fue en su día una de las más famosillas y lo sigue siendo que es este tono bronce a ver ahí me la pongo ahí la tenéis y es súper bonita también súper bonita y bueno estas sombras tienen 2,1 gramo y su precio es de 20 euros cada una en cuanto a colecciones ediciones limitadas de este agosto en MAC también ha salido una que se llama Belux Atrush que no he comprado nada de ella con lo cual no os puedo mostrar nada pero bueno es una colección que tiene tríos de sombras Belux de MAC de su gama Belux no sé si Belux algo pero Belux que son las alargaditas muy brillantes seguro que si conocéis MAC sabréis a cuáles me refiero también lleva labiales cream sheen glass máscaras de pestañas bueno es una mini colección que de hecho tenía un par de tonos de labiales en edición en como se dice exclusivos de la página web que no se vendían en stands bueno una colección nueva que ha salido os dejaré abajo links a la web de esas cosas para que las cotilléis todas si queréis y bueno no tengo nada pero que lo sepáis que hay una colección que se llama Belux Atrush y dicho esto paso ya a hablaros de las novedades que digamos que han salido ahora pero se quedan en lineal fijo que vamos a poder encontrar a partir de ahora siempre en stands tiendas MAC y también en la página web y bueno la primera que salió fue la colección nueva de productos para labios cream sheen que es la cream sheen pearl que contiene 10 labiales 10 barras de labios y 5 cream sheen glass o sea glosses de la gama cream sheen y bueno la verdad es que estos labiales son una monada a mi la textura cream sheen de MAC no es una textura que me emocione en exceso pero si es una textura que me gusta para labiales rollo nude para labiales fuertes no me gusta mucho los labiales fuertes siempre lo prefiero en texturas más gustosas más tipo mate satin no sé incluso amplified pero para los nude si me gustan estas texturas más glossy y más tal ya depende ya sabéis si no conocéis el tema de las texturas de MAC os dejo abajo un vídeo de hace como un milenio que subí pero como siguen siendo las mismas texturas pues sigue valiendo así que abajo os dejaré el link y ya me veréis con los pelos que llevo y todo eso es de hace milenios y bueno pues de los cream sheen pearl de la parte de los labiales me cogí dos tonos que bueno estoy usando hasta la saciedad en mi día a día y bueno os enseño el primero el nippon ahí lo tenéis que es este tono rosita precioso 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 me encantan estos labiales ya os digo los estoy usando muchísimo además como me he comentado Chris hola guapa por instagram parece como que la textura la han mejorado me gusta esta textura cream sheen bastante 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 más que las de otros labiales cream sheen que tengo de hace tiempo y bueno pues este color rosita precioso tiene es que es glossy yo no le veo purpurinas ni nada por el estilo de hecho llevo la mano totalmente brillante por las sombritas de antes pero no no es que el labial tenga purpurinas la verdad no las tiene no las tiene y el otro labial cream sheen que me cogí es el koi coral este de aquí que este es un tono más coral como su nombre indica y este si tiene unos ligeros destellitos como entre corales doraditos monísimos y la verdad es que es un color que es una monada es el de abajo bueno creo que se nota la diferencia verdad y bueno monísimo yo os digo este además este lo estoy usando más aún estoy usando los dos muchísimo pero el koi coral ahora en veranito lo estoy usando un montón y bueno que me han encantado que me han encantado la verdad es que en la colección hay son tonos así bastante fresquitos hay algún fucsia corales más vibrantes algún rojo son muy monos eh pero la parte de los nudes los más nudes son los que más me han gustado y bueno su precio es el de los labiales habitual de MAC 19,50 cada uno y siguiendo con los labiales una de las novedades más esperadas de MAC de este agosto a mi parecer yo creo que no me equivoco es la colección de matte lip que bueno digo colección pero también es una novedad de lineal fijo y bueno es la recopilación de labiales mate de MAC que han hecho como lanzamiento de los nuevos tonos bueno es una colección de 22 tonos de labiales que incluye labiales mate de lineal fijo de MAC labiales que ya estaban desde siempre labiales que se ya se metieron en el lineal fijo de MAC en la colección de los retromate la del flat out fabulous lol fire up etc etc han metido también labiales de colecciones labiales que habían sido edición limitada mates y que habían tenido éxito pues los han metido ahora aquí ya los tenemos en lineal fijo y por último le han metido algunos tonos nuevos de hecho hay unos 8 o 9 tonos nuevos pero el resto del resto el resto eran eso de lineal fijo o de colecciones anteriores que eran edición limitada y ahora se han convertido en lineal fijo y bueno después de este trabalenguas espero que lo hayáis entendido deciros que os dejaré abajo el link también al vídeo que hice sobre los retromate porque muchos de esos tonos son los que hay ahora y bueno y que ya estaban en el lineal y dos de esos que yo os enseño en ese vídeo eran de edición limitada y ahora también van a estar en el lineal así que bueno os lo dejo abajo y os enseño los dos de los nuevos que me he cogido yo y bueno pues os enseño en primer lugar este de aquí que se llama Men Love Mystery que es un tono morado muy morado ya sabéis que yo con los morados he tenido mis momentos de todo tipo de odiarlos y verme Morticia Adams a empezar a aceptarlos y actualmente ya casi que los adoro es así la cuestión es acostumbrarse ya lo sabéis todo el mundo que me pregunta o me comenta cosas como ay yo es que no me veo con un labial rojo no me veo con un labial no se como a ti todo te queda bien le digo no 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 a mi no es que todo me quede bien ah yo es que me lo pongo que eso ya es mucho cuando algo te veas rara póntelo aunque sea para estar por casa póntelo póntelo si te gusta por supuesto si te gusta y te apetece al final te acabas acostumbrando y te acabas viendo super normal os lo aconsejo de verdad y bueno pues eso básicamente es lo que me ha pasado a mi con los morados y este es el nuevo morado hay alguno más que se puede encontrar en la colección de Matelip de MAC y bueno es este de aquí os voy a hacer swatch voy a hacerme un swatch generoso para que lo veáis bien ahí lo veis es un tono bastante morado bastante morado bastante más de lo que yo estoy acostumbrada bastante bastante más y bueno pues que ahí lo tenéis el otro labial de la gama mate nueva que ha sacado MAC que me he comprado es el que llevo yo hoy que se llama D for Danger y bueno que es esta preciosidad de tono entre rojo rosado fresón no sé de estos colores así mezclados y bueno es súper bonito ahí lo tenéis también me parece precioso es más a lo que yo estoy acostumbrada por lo que hablábamos pero bueno también ya lo que os digo me voy acostumbrando a todo y bueno pues estos labiales nuevos tienen el mismo precio que los de siempre 19,50 todo exactamente igual se quedan en línea fijo todo exactamente igual una cosa que me habéis comentado mucho pues bueno si tienen primos hermanos parecidos entre otros labiales de MAC tanto de lineal fijo como de ediciones limitadas anteriores y demás me he sacado aquí en la mesa unos cuantos que me habéis preguntado vosotros mismos quiero decir que me habéis dicho ay Laura por favor se parece a este o los podrías comparar y todas esas cosas y bueno pues os digo sobre el Men Love Mystery sobre el morado me habéis preguntado si se parece al héroe yo el héroe no lo tengo pero si tengo muchos de bueno muchos tengo alguno de esos labiales que se dice que son clones primos hermanos y no se parece no tiene nada que ver es un tipo de morado bastante distinto como no tengo el verdadero pues no quiero compararlo porque posiblemente haya alguna diferencia también con respecto al clon y bueno os he sacado los otros dos labiales morados de MAC que tengo que ambos son de colecciones de lineal fijo morado de MAC creo que no tengo ninguno luego tengo otros morados como el Pure Heroin o alguno así que no tiene nada que ver con este con lo cual no veo sentido enseñarlo junto porque no se parecen en nada y bueno pues os lo voy a enseñar vale este es el Men Love Mystery me voy a hacer otro swatch por aquí vale ahí lo tenemos el Men Love Mystery el nuevo y los otros dos labiales morados que se pueden asemejar que tengo son el Riri Boy de la cole de Rihanna que es este de aquí a ver ahí creo que lo vais a ver mejor y bueno me voy a hacer aquí un mini swatch al lado o bueno un swatch completo y como veis son bastante parecidos pero los de Rihanna los retromates de Rihanna son hiper mate con lo cual el cambio de textura hace que también se vea como un distinto cambio de tono pero quizás sea el más parecido que yo le he encontrado vale así por si os sirve de referencia os quedasteis con las ganas del de Rihanna cualquier cosa y el otro morado de colección de MAC que tengo también del estilo podríamos decir es este de la Strong Woman que fue de una colección que si no me equivoco se llamaba Strange o algo así la de la mujer forzuda no sé si os acordáis bueno pues es este morado iba a decir moreno que os lo pongo por aquí también ya si que difiere mucho más veis es mucho más distinto estos dos tienen ese punto más grisáceo podríamos decir y bueno pues que ahí lo tenéis para que lo sepáis y demás con el D for Danger ha pasado exactamente igual me habéis preguntado si se parece a algunos otros tonos y bueno pues me hago el swatch del D for Danger ahí lo tenéis y bueno voy a ir enseñándoos me habéis preguntado si se parece al Diva al Diva al delinear fijo de siempre a mí no se me parece en nada voy a ponerlo así el Diva es un borgoña es un rojo mucho más intenso un rojo vino y no veo el parecido por ninguna parte me habéis preguntado si se parece al Rebel esta me sorprendió esta porque vaya es que al Rebel sí que se parece como un huevo a una castaña el de en medio es el Rebel el Rebel es mucho más fucsia morado no sé a ver todos son de la misma familia pero no son hermanos ni primos hermanos son de la familia y por último me habéis preguntado si se parece al Hyukes que este fue también de la colección de Rihanna y con este ya se parece más vale a ver que pongo aquí el swatch el tono es exactamente lo que es el color este es Retro Mate de los Muy Mate el color es exactamente el mismo pero le pasa como al otro el cambio de textura porque aunque estos sean mate no son tan secos como los Retro Mate hace que se vean diferentes no sé ya me diréis que os parece a vosotros pero bueno ahí lo dejo y espero haber satisfecho vuestras dudas y ya por último también una novedad del Lineal Fijo creo que no se me olvida nada estaba pensando en ello y creo que no se me olvida nada que no me he saltado nada han salido nuevos tonos de coloretes esto no ha salido como colección novedad es decir no tiene su su estantecito en el stand ni siquiera están las novedades de la página web es algo que ya se ha metido directamente en el Lineal Fijo y que en la web por ejemplo encontráis directamente cuando vais a los coloretes no tiene foto ni nada de nada y eso son nuevos tonos de coloretes creo que son unos 7 u 8 tonos nuevos y entre ellos hay tonos que antes solo eran de la Pro vale de la tienda Pro de Mac como por ejemplo el Full Fucsia creo que es el Devil el como se llama el Franklin Scarlett bueno tonos así muy llamativos de la Pro que eran muy llamativos de la Pro yo tengo algunos de ellos pues ahora ya se pueden encontrar en todos los stands de Mac y también en la página web y aparte de esos tonos ya conocidos entre comillas ahora también hay unos cuantos tonos nuevos como uno que se llama Sketch que es parecido así a la sombra bueno hay varios y uno de ellos me enamoró completamente y es este que se llama Burnt Paper ahí lo tenéis que es de textura mate y bueno es este color super precioso que es como un color teja rosado anaranjado vamos a definirlo así es el que yo llevo hoy utilizar con mucha moderación pigmenta lo que no está en los escritos mirad ahí lo tenéis cogidito con el dedo y voy a ponérmelo en la piel así difuminado porque es que si no se ve un mazacote ahí lo tenéis y aún así menudo mazacote es super bonito me parece super bonito y dentro de lo llamativo que es y lo inusual en cuanto al color y demás me parece muy natural muy natural de hecho y cuando me estaba maquillando que claro me apetecía ponerme los tonos que os iba a enseñar y demás he dudado si ponerme o no porque con este labial tan llamativo este pedazo de colorete es un poco demasiado pero luego bien difuminado ya os digo poso la brocha me lo quito así en la mano y luego me lo pongo porque es que si no ya os digo y además al ser mate cuesta un pelín más de trabajar vale eso también tengo que decirlo es algo más sequito dentro de que pigmenta super bien y que se coge super bien y todo y bueno pues que me ha encantado este color ya sabéis lo tenéis igual que los labiales para siempre de momento en el stand así que se puede conseguir cuando se quiera y me ha gustado mucho los coloretes de MAC tienen 6 gramos y el precio también es el precio del lineal que son 22,50 y bueno chiquis pues hasta aquí el videito de hoy de las últimas novedades de MAC yo espero que os haya gustado que os haya servido para conocerlas y esas cosas la verdad es que estaba dudando si hablaros de ellas ya en el haul del mes pero la verdad es que teniendo en cuenta que me apetecía un poco así pues haceros los swatches comparando y demás centrarme un poquito más pues he visto que era una idea guay hacerlo aparte y bueno pues espero que os haya gustado mi idea guay de hoy y bueno chiquis pues nada contadme cosa parecida si os habéis comprado cositas que por redes ya lo hemos hablado y esas cosas pero bueno que me contéis abajo lo que queráis sobre los productos nuevos que os han parecido eso todas esas cosas de siempre abajo en la cajita de info como os decía os dejaré links a todo troche y moche de los vídeos de los que os he hablado de la web de MAC para que podáis ver todo de mis redes sociales para que podáis cotillarme todo y todas esas cositas así que no hace falta que me enrolle más un beso enorme a todos mil gracias por estar por aquí y nos vemos súper súper pronto en un próximo vídeo un beso chao